Hola, les saluda Ivette en Christmas in July. Miren, aquí lo que vamos a hacer es algo sencillito. Yo sé que mucha gente tiene la casa de estos shedders y si no tienen, lo consiguen en Home Depot, en Lowe's. Es lo que se pone al lado de las ventanas. Esto yo lo tenía en gris una decoración, lo pinté, lo craqueé para que se viera viejito. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger diferentes cintas. De estas que están aquí, vamos a picar diferentes cintas. Vamos a cruzarlas. Después esta la vamos a poner para acá. Y esta otra la ponemos aquí. Y yo siempre pongo la negra y blanca al final, porque como ustedes saben, todas mis cosas son fan house. Entonces vamos a coger y lo vamos a amarrar con esto. Lo vamos a cruzar, le vamos a dar vuelta para que quede bien, bien, bien apretado. Y después lo vamos a cortar lo que esté de más. Entonces ahora vamos a acomodar el lazo. Vamos a ver para que el lado se vea mejor, se vea así mejor. O sea, entonces le vamos a poner esta cinta. Vamos a arreglarle el lazo que quede bien bonito. Yo para empezar le puse rafia, cinta de rafia. O sea, no de rafia, de borlac. Le pasé de un lado a otro. Y hice lo mismo haciendo como forma de una cruz. ¿Verdad? Como una forma de una cruz. Entonces, a ver. Ok. Le hice de una forma, primero lo pasé y después lo pasé para acá. Y hice una forma de cruz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle aquí mucha pega. Bastante pega para que pegue bien. Le vamos a poner el lazo aquí. En el mismo medio. Y después que esté aquí lo vamos a acomodar como mejor quede. Porque acuérdense que una cosa. Esto va a ciertas cosas van a ir aquí ahora. So, no quiero que se nos vaya a virar. Ok. Ya tenemos el lazo puesto ahí. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cortar estos picos. Porque son un poco largos. Ok. Este esto que tengo aquí. Lo vamos a picar. Ok. Y vamos a picar este otro. Ese que se oye por ahí es el gatito de mi hijo y mi nieto que está jugando por ahí. Ok. Entonces lo vamos a poner esto para que sobresalga. Vamos a ponerlo más pega. Aquí en el centro. Le vamos a poner esta que vaya por un lado. Esta que vaya para el otro lado. Ok. Así que queda como paraditas para arriba. Y entonces le vamos a poner pancos. Vamos a ponerle unos pancos bien bonitos. Ahí. Que se vea bien Christmas. Y este lo vamos a poner para arriba. Para que hayan de la tos. Ok. Así. Y miren con un lacito. Tan fácil que hicimos. Y con estas cositas que le pusimos. Y ya. Miren que lindo queda. Miren que lindo queda. Ok. Esta es la primera manualidad. Ok. Ahora vamos a ir para la segunda manualidad. Ok. Aquí vamos a hacer el segundo DIY. Miren. Esto es con estas cositas de un juego. Yo las compré. Como eran como 500. Y yo las estoy usando. Y hace como 10 años. Y todavía no quedan. Lo que vamos a hacer es. Vamos a coger. Y vamos a hacer un ornamento con ellas. Ok. Lo primero que voy a hacer. Es ponerle poquita pega. Esto cuando lo hacen. Para hacer los ornamentos. Hágalo con otra clase de pega. Que no se les despegue. Y como la. Como es. Con la pega que se usa para. Para madera. Y le van a pegar. Bien bonitos. Es súper fácil. Y como les digo. Si lo van a hacer. Con la pega de madera. Pueden hacer varios. At the same time. Y lo dejan hasta el otro día. Y después lo que hay que ponerle. Un. Un cablecito. Para colgarlo en el árbol. Y se ve. Beautiful. Pero estamos haciendo aquí. La palabra. Family. Ok. Entonces vamos a ir. Aquí abajo de la M. Y vamos a pegar. La I. Ok. Y encima de la M. Y le vamos a pegar. La O. Y aquí le vamos a pegar. La H. Toda esta palabra salió de la misma familia. Ok. Ok. Entonces ahora. Van a poner. Debajo de la L. Le van a poner la O. Lo hacen así. Ok. Estas palabras. Ustedes hacen. La. Como ustedes quieran. Pueden hacerlo con. Nombres. Pueden hacerlo por familia. Vamos a suponer que son muchos hijos. Y pueden poner el nombre de uno de los hijos. Y poner los. Los hijos del hijo. Oh my. Por familia. Pueden hacerlo. Como ustedes quieran. Con diferentes palabras. Pero que vayan unas. Con las otras. Entonces. Lo que vamos a hacer. Le vamos a poner un pedacito de cinta. Ok. Y la vamos a unir. Las dos. Vamos a hacer. Que queden bonitos. Porque acuérdense. Que cuando hacemos estas cosas. El propósito. Que queden bien hechos. Y que queden bien lindos. Sea para venderlos. Sea para. Tu propia casa. Tienen que quedar. Bonitos. Ok. Entonces. O lo ponen por la F. O lo ponen por la H. Por donde ustedes quieran. Yo en mi caso. Lo voy a poner. Entre medio. De la. Entre medio de las dos letras. Para que cuando lo monten en el árbol. Quede así. Que dice esto. Que dice. Dice. Dice home. Y dice love. Vieron que bonito. Dice. Home. Y love. Y después. Con una cintita. Lo amarran. Para ponerlo. A colgar. Así. En el árbol. Ok. Si les gustó este. Compartan el video. Enseñense las actividades. A familia. A personas que usted cree que le van a sacar provecho a esto. No a todo el mundo le gustan las manualidades. Pero a las personas que ustedes creen que esto le va a servir. Que les va a ayudar. Sea para hacerlo para vender. Sea para decorar el árbol. Para hacer regalitos. Esto es una buena opción. Ok. Ahora vamos para el siguiente video. Vale. Ok. Esto que vamos a hacer aquí. Son con los Ginga Vlogs. Esto que estoy usando son los del Dollar Tree. Ok. Y vamos a hacer tres sets de tres. Ok. Como les digo. Esto si lo van a hacer para los. Para los ornamentos de ustedes. Háganlo con la otra pega. Que esto. Tiende a veces a despegarse. Cuando lo estoy haciendo. Cuando se hacen con la pega caliente. Pero si lo hacen con la pega de madera. No se les va a despegar. Y yo lo estoy haciendo así. Porque anyway. No sé. Si estos son los ornamentos. Que yo voy a utilizar este año para el árbol. O. Si voy a utilizar otro. Y yo tengo esas Ginga Vlogs ahí en cantidad. Pero si las necesito. Las puedo despegar. Cuando lo hagan. Háganlo en un sitio así. Que queden bien bien derechitas. Ok. Bien derechitas. Son 13 de 3. Ok. Que ya tenemos los 13. Ahora vamos. Ok. Tenemos las 3. Ok. Y ahora vamos a pegarlas unas con las otras. Ok. Y déjenme decir. No son el mismo 6. No tienden a ser el mismo 6. Vamos a tratar de que queden por un lado. Que queden bien pegaditas. Ok. Aunque al otro lado no se vean iguales. Pero que en un lado sí sean iguales. Entonces vamos a hacer este otro. Estos son cositas que se hacen súper rápido. Súper rápido. Puede hacer todas en un día. Ok. Deja que se sequen bien. Están todas al mismo nivel. Ok. Ya los tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es escribir algo. O le pueden poner stickers. Vamos a hacer. Vámonos por el mismo. Por el mismo. Por lo mismo que hicimos. Y el otro. Ok. Y estos. Lo primero es que primero. Cada línea. Cada paquetito de tres. Significa un libro. Ok. Significa un libro. O lo pueden pintar de un color que quieran. O lo pueden dejar así. Le escriben bonito. Una palabra. Si tienen. La máquina Cricots. Yo le iba a ponerlo hoy. Pero no pude. Llegué tarde. De donde estaba. Pero. También. Lo quise hacer así en igual. Para que ustedes sepan. Que. Lo que pasó. O sea. Que ustedes sepan. Que se puede hacer con un bolígrafo. Un sharpie. Entonces. Esto representa un libro. Yo creo que si están pintados. Va a lucir mejor. Que si están así. Yo también lo quise dejar así. Porque ahora todo es. En naturaleza. Ahora todo lo que hay es. Que quieren que sea madera. Como es. Que sean madera. Yo dije. Lo voy a dejar así. Porque así les estoy enseñando. De una forma que ellas lo puedan hacer. Porque no todo el mundo tiene la máquina de crícate en la casa. No todo el mundo. Y no. Eso así está. A la. ¿Cómo le digo? A la moda. Y todo el mundo. Como quien dice. Lo puede hacer. ¿Ok? Miren de nuevo. Cada línea representa un libro. Se lo pueden pintar de un color diferente. El rojo, verde y azúbolo. El rojo, verde y blanco. O el color que ustedes quieran. Le van a escribir aquí. Tres palabras que significan. Chanel. ¿Cómo es? Louis Vuitton. Y Gouthier. Es lo que quiero decir. Como vienen libros así. Pues así mismo. Ustedes le ponen las que ustedes quieran. Las palabras que quieran. Esto significa tres libritos. Y los ponen con cintita. A cargar así. En el árbol. ¿Ok? Los libros están de moda también. So. Por eso yo creo que se van a ver muy lindos. En el arbolito de navidad. ¿Ok? Si te gustaron estos ornamentos. Si te gustó todo lo que hice hoy. Las tres DIY. Los tres DIY. Por favor. Regálame un dedito para arriba. Regálame un dedito para arriba. Ponga un comentario. Y dime cuál fue el que te gustó más. Y compártelo. ¿Ok? Nos vamos a ver el próximo miércoles. Con más Christmas on your life. Nos vemos. Chao. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.